La IPS municipal se unió el pasado 19 de octubre a la celebración del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, con la realización de una serie de actividades que incluyeron charlas informativas, autoexamen y mamografías, entre otras. Estamos captando a todas esas mujeres mayores de 20 años para brindarles la educación en autoexamen de seno, la forma correcta de realizarlo y ordenándole la mamografía a todas las mujeres mayores de 50 años hasta los 69 años que no se han hecho la mamografía o que hace más de dos años no se la han realizado. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es el más mortífero entre las mujeres con edades entre los 20 y los 59 años en todo el mundo. Las proyecciones indican que los diagnósticos en América Latina aumentarán en un 46% para el 2030. Nosotros tenemos estadísticas a nivel nacional, a nivel nacional se detectan entre 7.000 y 9.500 casos anuales de cáncer de mama en las mujeres. Es la primera causa de muerte entre nosotras y la primera causa de enfermedad entre las mujeres. En Cartago el cáncer de mama también afecta a una gran parte de las mujeres. Nosotros actualmente tenemos un elevado índice de mujeres con cáncer de mama. El mayor inconveniente es que no está siendo detectado tempranamente y de eso depende el tratamiento y la rehabilitación de la paciente. Entonces para eso son este tipo de campañas para poder detectar el cáncer oportunamente, poder tratarlo y poder realizar todos los cuidados paliativos que requiere la paciente. En la detección a tiempo está la clave para lograr el control de la enfermedad. El mensaje del día de hoy es que conozcan los factores de riesgo para padecer este tipo de cáncer. Los hábitos de vida que no son saludables como el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el no realizar actividad física, el no alimentarse adecuadamente, hacen que aumentan la probabilidad de padecer de este tipo de cáncer. Entonces que por favor tengan estilos de vida saludables, que se realicen el autoexamen de seno 10 días antes de la menstruación o 10 días después de la menstruación, que si detectan algo extraño en su cuerpo, tocarse, es amarse. Si detectan algo extraño en su cuerpo, inmediatamente consulten al médico para que el médico realice todo el tratamiento y todos los exámenes pertinentes para cada paciente.